Desde la comunidad de El Limonal, en Licea y al medio de Santiago, todavía se recuperan del sufrimiento provocado por la explosión de una envasadora de gas en esa localidad, cuyo siniestro dejó a 10 personas muertas. José Adriano Rodríguez nos cuenta más. Desde Santiago, José, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, dando seguimiento a esta información, aún continúan con secuelas de la explosión y como vieron las víctimas, los residentes en la comunidad de Limonal Abajo, donde ocurrió la tragedia de la planta de GLP. Y es que algunos narran que no han podido conciliar el sueño luego de esta explosión que ocurrió a las 6.15 de la mañana aproximadamente. Además de que en muchas viviendas ni siquiera cocinan con temor y en otras los daños físicos son cuantiosos. Nosotros estamos como de una manera que nosotros no tenemos paz. Cualquier ruidito, eso es corre, corre. Eso es algo muy, muy, muy difícil de lo que uno está pasando. Todavía, yo hago esas escenas como nos pasaban esa persona por el lado, quemado, que dejaban los pedazos de la piel, dejaban los jarretes de los pies en el piso, alante de nosotros, pidiendo ayuda, 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 que son nuestros culindantes. El informe del Cuerpo de Bomberos de Licei establece que la válvula de cierre no funcionó como establece el protocolo, tampoco el sistema de contraincendios. Y en otra información, el director de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía, con asiento en Santiago, anunció que serán intervenidos los sectores populares, sobre todo aquellos donde los agentes han recibido agresiones, como ocurrió en el sector Hoyo de la Aitola, donde estaban violando el toque de queda y cuando llegaron los agentes fueron recibidos a pedradas y botellazos. Yo no lo voy a permitir, yo voy a entrar donde quiera que no se pueda entrar. Así que le mando ese mensaje a los sectores que creen que la policía no puede entrar. Yo voy a entrar a la cabeza de mi policía donde quiera que quieran impedirlo. Además, Eduardo Alberto Ten envió un mensaje a la población para que respeten el toque de queda y también denuncien los hechos delictivos. Y finalmente, la Asociación de Cosecheros de Tabaco del Cibao, denunciaron que debido al enfrentamiento entre grupos por la dirección del gremio, se ha generado un conflicto que está afectando ese sector productivo, sobre todo en Villa González, donde la actual directiva explica que es el próximo año que corresponde realizar elecciones donde se escogerían las nuevas autoridades. Ellos quieren quedarse a acomodar el lugar porque ellos consiguieron un préstamo en el gobierno de PLD y sacaron parte de la directiva que pertenecían al PRM. Y como ellos eran los que estaban en el poder, ellos hicieron cosas amañadas. Ahí ellos que manejan todo lo que se llama dinero, tabaco y todo. Ellos han vendido tabaco sin informárselo a los productores de tabaco. Han querido en el mes de agosto, en el mes de agosto pasado, quisieron hacer unas elecciones fraudulentas sin tocar porque entendía que como hubo cambio de gobierno, también esto era una institución del Estado. Es por esto que piden la intervención de las autoridades del INTABACO antes de que el conflicto se agudice solo por intereses políticos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.